No vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me llene hacia atrás, que solo viviría hacia atrás. ¡Ahora sí! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es de 1 a 5, hasta las 5 de la mañana. Un gran equipo de gente. Y si ustedes viven la cantidad de gente que trae como 50 personas atrás. Le vamos a poner mucha pila, mucha garra, mucha buena onda y se la tira al pelado, aunque suene mal. Y mucha energía positiva, energía positiva para que la agarren, para que se la metan bien adentro. Y les dura hasta las 6, 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta la hora que tengan que estar laburando, despiertos, para hacer lo que quieran. Viste, hay mucha gente que se mantiene despierta durante toda la noche porque tiene que amamantar. Ayer, el sábado estuve en, esperate, ¿ayer qué fue? El domingo estuve, no estuve amamantando libre, no. Estuve en San Antonio de Padua, conduciendo un evento muy lindo, la fiesta de San Antonio de Padua. Fui ahí a un stand y después subí un gatito al escenario para presentar a un amigo. Y la gente se acercaba, todo el mundo se acercaba a decir que mira siempre el programa. Una mamá que mientras amamanta durante toda la noche nos mira a nosotros. Así que me hizo muy feliz haber ido a Padua y estar con tanta gente ahí saludando y la verdad que diciéndonos todo lo lindo que les hace ver nuestro programa. Me voy a sentar un ratito para leer algunos mensajes, espérate, diré, ¿vos me tenés? Yo me estoy conectando ya, ¿eh? Estoy conectándome directamente con el Apple TV, espérate. Lo pongo en Instagram. Espera, no le puse ningún filtrito a la foto, hay que poner algún filtro porque si no, viste, la cara de uno de esta edad ya está para atrás. Uno treinta y tres. Acá conseguí uno que más o menos me convence. A ver, avisame cuando me veas, diré. Compartimos en las redes. Ya está puesta la foto en Instagram. Está lista la foto en Instagram. Ustedes empiecen a comentar que en un ratito nada más el diré la va a tener lista para que ustedes la vean en casa y yo lea todos los mensajitos que nos están enviando. Che, estaba pensando en el hashtag para hoy. ¿Cómo puede ser el hashtag para esta noche, Pela? Nuestro camarógrafo. Tenía varios ahí en puerta, varios ahí como para usar, pero pensaba, con el frío ya está. Ya agotamos frío la semana pasada. Sí, ya está, basta de frío porque si no, ya sabemos que hace frío. Tenía, espera. ¿Me siento bien cuando? Está bueno. ¿Me hace reír mucho? Esa está buena, ¿eh? ¿A mí me hace reír? Dice otro mensajito. ¿Soy feliz cuando? También está bueno. ¿Cuál te gusta vos, Pela? ¿Cuál? ¿Me río cuándo? ¿Me río cuándo? ¿Me río cuándo? ¿Me río cuándo? Míretos. ¿O me hace reír? ¿Me hace reír? Decidiendo hashtag en vivo. Esto pasa solamente en este programa, pero bueno. Está bueno. ¿Me hace reír? ¿Vos decís eso? ¿Vos decís me hace reír? Listo. Ahí está. Voy a abrir directamente esta foto. Mirá. Mirá quién tenemos en el mano a mano de esta noche. Numeral. Me hace reír. Arroba C5N. Numeral de una 5 en el Twitter. Y en Instagram. Acá está la foto. Con el señor Fabio de Tomás. O que en un ratito nada más se va a sentar con nosotros a charlar. Y ya hay muchos comentarios de ustedes que van llegando. Mirá esto. Acabo de subir la foto con Fabio. ¿Cuántos hay? Dice 200. Lucas Lerés Maízola Hernán. Te veo siempre. Tenés que llevar a tu programa a Dalila. Es una gran cantante de Santa Fe. Sí, la conozco. Villa Domínguez presente. Hernán, esperándote como todas las noches. Acompañándome ustedes y mi mate. Saludos desde San Martín. Grande Hernán. Excelente programa. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Dice. Dale un me gusta. Papá dice. Abrazo grande. A ver, le vamos a dar un me gusta. No se puede porque no tenés la cuenta privada, loquito. Desde Resistencia Chaco. Mirando con mi sobrino Alan. Que no quiere dormir. Manda saludos. Un abrazo grande a toda la gente del Chaco. Hola, hermoso. Hice este mensajito. Ah, bueno. Tenés una energía hermosa. Te miramos todas las noches con mi mamá. Te amamos. Bueno, un beso grande. Me acabo de poner muy colorado. No me digan cosas así porque me pone colorado mal. Hola, un saludito para mí que ayer fue mi cumple. Genio desde Niogasta, Tucumán. Por favor, saludame para mi cumple. Lucas Leneise. Besazo. Abrazo grande, viejito. Espero que hayas disfrutado tu día. Saludá a Torrent, que no se duerme más. A Torrente. Un abrazo grande. Saludos desde Villa Dolores. Hola, Hernán. Poné me gusta en mi foto. Vane de Córdoba Capital. A ver en qué foto, Vane. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En esta será? Bueno, me gusta. No, me parece que es esta, la que tiene el bebé. Hermoso bebé. Un beso grande, Vane. Gracias por estar ahí. Hola, Hernán. Te veo siempre. Besos de Devoto. Abrazo grande a la gente de Devoto. Me bañé con agua fría, dice este mensaje. Mandó un saludo a los pibes de Verme, que ganaron un partido terrible hoy. Abrazo, Seba. Vos sabés que yo me bañé con agua hirviendo demasiado caliente y tengo calor en todo el cuerpo. No sé por qué me baño con agua tan caliente. Villa Domínguez presente. Saludos desde La Paloma, Uruguay. Pizzería, lo de Flor. Un beso grande a la gente de Uruguay que nos está mirando. Somos internacionales. Impresionante eso. Grosos saludos desde Microcentro. Un saludo desde Paraguay. Bueno, la calle Paraguay, dice Cande. Hernán, saludos desde Quilmes. Hola, soy Nina. Te miro con mi mamá. Mandando saludos. Somos de Zárate. Besos a las chicas de Zárate. Perde, dice Hernán, manda saludos. Buenas noches, dice acá. Leo Retranqui. Un abrazo grande. Hernán, estamos mirando Lazarino Santa Fe. Un abrazo, Eugenio. Un abrazo a la gente de Lazarino Santa Fe. Trelew presente. Pegasini presente. Saludame, pero con ganas, dice Juli Lárez. Juli Lárez, te mando un besazo. Así con ganas, carajo. Hola, Genio. Esperándote, dice Isa. Muchas gracias. Eso me llamó la atención. Ayer se me acerca una señora que dice, voy a tuitear la foto. Un rato Twitter. Dice, voy a tuitear la foto que nos sacamos. Nos mira todas las noches con su marido. Su marido estuvo enfermo el año pasado. Entonces, eso fue el motivo por el cual nos miraron durante toda la noche. Y dice, vos sabés lo que es esperar a que lleguen la una de la mañana para verlos a ustedes, para verte y hasta las cinco acompañarte. Y es fuerte que te digan eso. Acá el cámara dice que es masoquista. No seas malo, Jorge. No, pero es muy fuerte eso. Es que la gente te espere hasta tarde para verte. Que se queden hasta que termine el programa y que te tienen tan buena onda. Hernán, te vemos siempre. Mandaron saludos. Dice, vamos a hacer papa. José y Jessy, de Mar del... Rico, papitas fritas, ¿será? ¿Sabés qué? Papada me veo yo. ¿Vos sabés qué? Me afeité. Estoy arrepentidísimo. Tenía la barba bien tupida, me afeité mucho. Y me veo como cara de torta. A ver, la gente que se... Me dice, me hace reír la gente que se cae, incluyéndome. No puedo levantarme la risa. Bueno, pasa. A mí también me pasa que me hace reír cuando alguien se cae, pero voy a ayudar a levantar. Después, si no pasa nada, me ríos tranquilo. Pero es muy... Es inevitable reírte. Me hace reír la risa de mi hija, dice Mónica. También, los bebés cuando se ríen tienen una risa tan contagiosa. Si podés... ¿Quién está de sonidista? ¿Lo quitás? Sergito, subí un poquito el parlante acá, si podés, que no se escuche la música en el piso. Para ponerle power acá. Si no, se me duerme el pela. Viste que está con la cámara ahí. Yo lo veo que cabecea. Y digo, no, el parlante no pela, que suba la música. El camarógrafo agarra el parlante y lo subió. ¿Ustedes vieron lo que hace este pibe atrás? A ver, mirá, hazlo, hazlo. Hazlo, dale, que te muestro. Genial, ya empecé mi programa favorito y toda la buena onda de una 5. Dice Ceci, un beso, Ceci. Te veo siempre, Hernán. Dice, tiramos un RT para aumentar seguidores. Dice Zequi, ahí le hacemos un RT. Estazo. Retuitear. A ver, desde Formosa, me hace reír. ¿Qué cosa te hace reír, Eduardo? Hola, Lirio, veo siempre, me voy a dormir con una sonrisa. Dice, Lades dos santos. Un beso, Lades dos santos. El hashtag puede ser mi canción favorita. Dice este mensajito. Bueno, vuelvo un toque al Instagram. Ahí estoy en Instagram. Llegaron hasta el momento, en un ratito, 273 mensajes. Mirá con nuestras fotos, Fabio. Es la facha que tiraste vos, viste. Yo solo no lo creo eso. Hernán, te veo siempre desde Lanús. Dame un like, Genio. Dice David, abrazo grande a vos a toda la gente de Lanús. Gracias por la buena onda. Me ponés un me gusta, Fabián, guión bajo el negro. En un rato empiezo a poner me gusta. Le doy los mensajes, si no puedo recibir al invitado. Por tu culpa siempre me duermo tarde, dice, pero te lo mereces por copado. Dice Cari. Gracias, Cari. Hernán, dale me gusta a mis fotos de Perrito Grey. Besos desde Quilmes. Hola, Hernán. Te miro desde Mercedes, Buenos Aires. Mañana juega Argentina y Bolivia. Dice este mensajito. Saludos de Villa María, Córdoba. Mi ciudad. Un beso grande a Jiménez, 4371 de Villa María. Estoy de guardia. Me haces compañía, dice Mauro Oporto. Abrazo, Mauro Oporto. Me hace reír mucho. Caerme yo, dice Jara. A mí también. Me caigo detrás. Primero me río, después me duele un poco, pero yo reboto cuando me caigo detrás. Es verdad. Hernán, te vemos todas las noches con mi esposo. Muy lindo el programa. Besos, muchas gracias. Saludos, dice. Somos de Rojas. Saluditos a Eva y Joaquín, que lo tengo con fiebre. Un beso que se recupere, che. Hola, Hernán. Saludos de Villa Mercedes. San Luis, saludos. Bueno, a todos los que nos están escribiendo les mando un abrazo enorme. En un ratito vuelvo a leer los mensajes que ustedes nos están mandando. Leo rápido a ver si mandaron la foto. Mirá qué bonito. Cuando canta mi nanita Francesca, dice. ¿Cuándo traen a Chipote? Está la nanita tomando un mate, un besazo. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Muchas gracias por estos mensajitos tan lindos que nos envían. Nosotros ahora, despacito, abrimos la ventanita de C5N, pero muy despacito, para ver cómo está la ciudad de Buenos Aires a las 1 y 20 de la mañana. Una noche fresquita, con 7 grados 6 décimas de temperatura. Mirá qué loco. Cambió la apuesta. No me había percatado de esto. Cambió la apuesta de la cámara. Ah, el dire también se acaba de enterar. No tengo idea, dire, pero cambió. A ver. Bueno, para hoy martes 6 la mínima, 15 la máxima. El cielo va a estar parcialmente en un lado. El miércoles 6 la mínima, 15 la máxima pronosticada también. El jueves 6 la mínima, 16 la máxima. Y el viernes, ya metiéndonos prácticamente en el invierno, 5 de mínima, 16 de máxima. Lo bueno es que no hace tanto frío como el fin de semana. Un grado hizo el fin de semana. Pa, pa. Bueno, noche especial la de hoy. Ya hay muchos mensajitos que están llegando. Me dicen desde el control que hay mucha gente que nos está mirando. No solamente por los mensajes, sino por... El señor Ivo, que nos manda un saludo. Ivo P. Le mando un abrazo. Gracias, Ivo. Un abrazo. A Ivo P. Que siempre nos hace el aguante. Por suerte. Y hace posible que estemos acá y que sigamos estando acá. Bueno, numeral me hace reír. Arroba C5N. Numeral de una 5. Ese es el hashtag. Para que nos escriban esta noche. Está Fernando Pardini. Hace la producción, en el control. Está... ¿Quién está? Pablito Redal, de director. Está Juli en Graf. ¿Juli de la Costa? Juli de la Costa en el Graf. Está Sergio Passini en los controles del sonido. Ponete una canción copada, Passini. Bien pilas. Y ponete un cuartetazo. ¿Quién más está? Está Claudito, de asistente. Un genio Claudio. ¿Quién maneja las robóticas? Sebastián está en robóticas, en cámaras robóticas. Lito, en iluminación. Jorge El Pela Campos. Digo decirlo, Ortiz. Jorjito Campos está en la cámara acá en el piso. Un equipazo esta noche, ¿eh? Está Gustavito Farías en las cámaras beta. Que ya no son más beta. Esa es una cámara mucho más moderna. Bueno, bajadiré porque también está nuestro invitado listo, presente en estos estudios. Y le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Fabio Di Tomaso. Bienvenido, Fabio. Aplausos. Pelado. Fáltale a ver. Los aplausos. Ahí está. Qué loco, tengo una puesta nueva. Tengo la cámara puesta en un lugar que no estaba. Me veo de raro. No, pero te queda bien. ¿Viste cuando te cambian algo? Y vos estás ahí como medio perdido, como tú con la neblina. Sí, no, me puse una remera como flúor, bastante fuerte. Igual está un poco desabrigado. Acá está lindo igual, ¿eh? Acá es un calor. Ahí me gusta cuando ponen el aire full acá. Eso es por la ducha que te diste con agua caliente. Pero mal, Fabio. Pero vos sabés que levanto a temperatura. Yo soy un calefactorcito. No, pero es para pelar gallinas. Yo, bueno, me baño con agua demasiado caliente. De hecho, mi mamá me dice siempre, ¿cómo te entras al baño cuando yo me estoy bañando y no se ve? ¿Viste el vapor ese que no es que te va a ver nada? Sí, no puedo, no puedo. Oh, y ahí me encanta. No, no, no puedo. Porque de paso me hago unas nebulizaciones. Para estar, viste, el tipo se hace. Suero fisiológico. Tirás también y te hacés la nebulización. Claro, tiene unas gotitas de suero fisiológico. ¿Cómo andas, Fabio? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Hace mucho que no nos vemos. Hace como, no sé, siete, ocho meses que no venís. Hace mucho que no nos vemos. Sí, estamos ahí. Igual nosotros nos mantenemos en contacto. Estamos ahí un poco al tanto, pero... Este, sí, este año creo que no, no... Es la primera vez. Desde la última gira de Roto creo que fue... Sí, hicimos la última gira de Roto. ¿Esto fue Santa Fe? No. Estuvimos haciendo gira por el Conurbano. Ah, por el Conurbano. Sí, por Buenos Aires y habíamos hecho funciones en el CPM, creo que fue. Ahí en el teatro. Ahí estamos, sí. Sí, desde ahí. Che, ¿este año van a hacer algo? ¿Vas a hacer teatro, hotel? ¿Estás con algún proyectito? Mirá, este año es un año bastante particular, ¿viste? Bastante especial y me lo tomé medio así. Medio que el año también te pone, ¿viste? Las cosas, la vida te pone alguna, te pone en determinados lugares y estoy como un poco aceptando esos lugares que me pone la vida. Pero con respecto al laburo, sí, bueno, estoy, estoy... Estamos terminando de escribir con mi mujer. Estamos terminando de escribir nuestra peli, así que estamos laburando mucho en eso. Ya estamos ahí con los últimos toques y estamos muy metidos también en eso. Estoy con algunas ideas también de teatro, estoy con esas ideas de teatro, pero estoy con ganas de dirigir, así que estoy como indagando otras cuestiones que no las había pensado en mi vida. Por eso los lentes, ¿no? Ahora parezco más intelectual. Claro, te veo intelectual. Es que no veo nada, cada vez veo menos. Viste, cada vez que venís, te piden primer planito de los ojos, estaba Abby, te decía, a ver los ojos, te hacían el planito de los ojos, los chicos, ay, qué bonito. Ya estás como más señor, más... Ah, bueno, pero llegas solo. Ahí está, mirá, 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 ahí está. Cuando no ve, no ve, ¿me entendés? Te hago la... ¿Te acordás que fuimos, nos encontramos en un canje de Andeo? Hola, ¿qué tal? Nos invitaron a un evento que era un canje y ahí estábamos los dos, firme como Runa de Estatua. Te llevaste la hora, te llevamos la hora, vimos también, nos llevamos todos. Qué lindo, bueno, eso... Bueno, cuando... Son momentos lindos eso. No pasa siempre. No, no pasa siempre. Cuando se puede hay que aprovecharlo. Y aprovechamos todo, éramos unos cuantos, te digo. Sí, viste que siempre el de la tele, cuando lo invitan a ese evento, nos pasa siempre, entonces está todo el mundo ahí, va todo el mundo, y más hay regalo. En realidad vas como medio tímido, pensando que sos el... Viste que son poquitas, todo, y cuando ves, era una lista. ¿Qué hacés cuando te encontrás con todo el mundo? Ah, vos también acá. Bueno, pero está bueno eso. Sí, está bueno. Está bueno porque, más allá de que está bueno por el obsequio, por lo que te dan, también está bueno porque te reencontrás con muchos compañeros y con gente conocida que por ahí no la ves habitualmente, viste, que estás en la tuya, cada uno en la suya y no lo ves. Sí, sí, ni hablar. Que no te cruza el laburo. Con algunos te cruza mucho más el trabajo y con otros no. No, así que a veces te encontrás haciendo esas cosas lindas. Es cierto, esas cosas que valen la pena. Que valen la pena. Sí, mirá el cartelito que te pusimos acá en la mesa. Fabio de Tomás, su bien gran nombre. Fabio, mirá. Impresionante. Estos carteles así. Para que la gente sepa bien. Me están mimando, me están mimando. Si queda alguna duda, ya se sabe. No. Sí, nuestro productor tiene una curiosidad personal. Me dice, ¿qué curiosidad personal tenés? Sobre una foto que van a poner ahora en pantalla. Espérate. No sabía que practicabas, ¿qué es Aikido? Sí, Aikido. ¿Practicás Aikido? Sí. Eso fue cuando me dieron el primer dan que había rendido el examen. Ahí estoy con mi sensei, con Víctor Barceló. Ajá. Fue el año pasado, creo que fue el año pasado o el anteaño. Mirá vos. Sí. ¿Y el Aikido te ayuda mentalmente, más allá de defenderte? Digo, ¿está bueno como disciplina? A mí me ayudó y creo que me ayuda, me ayuda. Ahora este año, la verdad que estuve yendo como poco, estoy incursionando. Ahora estoy boxeando, estoy haciendo otra... Sí, me estoy descargando por otros lados. Pero sí, sí, es un arte marcial. A mí me encanta el Aikido. El boxeo lo que tiene... Bueno, vení de entrenar ahora, ¿no? Estuve entrenando, sí, vengo... El boxeo lo que hace, yo cuando iba, no puedo más por el hombro, me lo saqué en boxeo justamente, lo que te hace es que te carga las pilas, ¿viste? Salí de ahí como... Te pones súper pilas. Igual quedó roto, así, destrozado. Sí, sí. Bueno, pero si vas de noche, por ejemplo, cuando iba de noche no podía dormir después. Quedaba muy arriba. Bueno, y lo que pasa, yo estoy acostumbrado, siempre entrené de noche. ¿Ah, sí? Siempre. Pero aquí iba también, iba a las clases, salía a las 10, 10 y media de la noche. Porque durante el día, como, viste, tenés trabajo y es raro los horarios que tenemos. Entonces, siempre a la noche lo pude como acomodar siempre el horario. Bueno, en tira ustedes arrancan 6 de la mañana y terminan tarde, ¿no? Sí, muy temprano. Entonces, si entrenás a las 9 de la noche, a las 8, 9 de la noche, es como que siempre lo podés acomodar. Después sí es verdad que te deja medio arriba. Arriba, a mí me dejaba arriba. Pero con respecto, te decía lo del Aikido que está buenísimo, que nada, que fue algo que descubrí azarosamente. Porque quería hacer algo y no sé por qué fui a hacer Aikido, nunca lo entendí. Y me encontré con un arte marcial precioso que me, primero que, pensé que estaba... Acá me tiran más, viste. Yo tengo muy fuerte la cuca, entonces se escucha todo. Si se pudre, lo llamo ese. No, salimos corriendo los dos. Olvidate. Me imagino que en tus épocas de colectivero, en algún momento habrás querido saber al Aikido, ¿no? Mirá, yo te dije una vez, yo tuve mucha suerte siendo colectivista, de que no me recontra que hay una pala, así. Yo no, de verdad, zafé mucho. La gente parece, parece así, mucho más sacada. Bueno, ahora sí, yo te estoy hablando también, mi manejé el colectivo hace 20 años atrás. Hace mucho, claro. Pero, ya cada vez los años son más, viste. Uno va para atrás y cada vez... Va para atrás y decir 15, 20. Nunca te imaginás decir hace 20 años, viste. No, ahora suena a 20. Pero sí, no era un buen chofer. Entonces, zafé muchas veces de que no me rompan el colectivo, que no me maten a palo ahí arriba. ¿Por qué no eras buen chofer? Porque no era, güey. Me fastidiaba con los tacheros, entonces siempre había, viste, o le pasabas cerquita, le peinabas el espejo. Pero había como cosas así que, viste, un bocinazo y arrimaba y listo. Que te enseñan así, ¿me entendés? Yo la primera vez que salí con el colectivo, tardé 14 horas en llegar a Plaza 11 de Villa de Lina. Fue un sufrimiento y me acuerdo que contándole a un chofer ahí me dice... Me dice, no, pero le digo, no puedo arrimar a las paradas, loco. Me dice, están todos los tacheros, van en fila, no puedo arrimar. Me dice, ¿pero qué vos dejás pasar a todos los tacheros? Le digo, sí. Me dice, no, olvídate, bocinazo y te metés, ellos ya saben. Ah, pero no sabía que era así de fácil. Y empecé así, después te enviciás, ¿me entendés? Entonces después le tirás un poquito más al colectivo y esas tonterías. Ahora, pero son terribles también los colectivos. Yo te digo, cuando voy en el auto, en Juanme Justo, por ejemplo, en Santa Fe, llegando a Juanme Justo, vos venís, no sé, yo vengo siempre por ahí por Luis María Campo, y quiero agarrar Santa Fe, y si te encierran de tal manera que no hay forma de... Yo te digo, me quedo medio batatado en el auto, digo, miércoles, son bravos, son terribles. Es muy especial sentirte también en esa altura, manejando, es muy loco también, ¿eh? Estás como arriba de todo, ¿eh? Sí, ves las cosas de otra manera. No porque te sientas más poderoso, nada, pero tenés otro panorama de las cosas que cuando estás en el auto no las tenés. Es más fácil manejar un colectivo, para mí fue más fácil manejar un colectivo que el auto. ¿Era en el 71? 71. 71. Sí, señor. Por el récord. Sí, señor. Panamericano, me pregunté. ¿Para qué era la senadora? Vos diré, porque me están, acá me tiran. ¿Por qué viajaba? ¿Viajaba, diré? ¿Pablito Real viajaba en el 71 o era una novia que tenía por ahí, me dice? Escuchame, novia. No, salíamos... No va a agarrar la mujer, se ve que... No, es mentira. Depende, antes salías por Maipú, hacías Maipú, Maipú o Panamericana, Panamericana y los fines de semana hacíamos combinadas. Ibas por Maipú y volvías por Panamericana. Tú bien fuera colectivero, ¿no? Mi viejo fue colectivero, después tuvo muchos años, se jubiló en la línea como inspector en Plaza 11, hacía los horarios, a los choferes, el horario de vuelta. Sí, sí, estaba... Viste que nadie se imagina que el actor, el galán de televisión, que fue colectivero. La gente piensa que el actor anda en un Mercedes, ¿viste? El tipo es... ¡Era un Mercedes, loco! ¡Qué bueno! ¡Era un Mercedes! ¡Andabas en un Mercedes! Nunca anduve en un Mercedes. Ese fue el único momento que anduve en un Mercedes. Claro. No, es un oficio... Es verdad que por ahí no se lo espera la gente, pero en nuestro oficio también los actores hacés un montón de cosas. Hay un montón de actores que han hecho un montón de laburos distintos y te vas encontrando y porque es... Hasta que empezás a vivir, a trabajar, de lo que querés, a vivir, medio que yo era un medio en busca también. Hice eso porque, bueno, me crié... Sabía que iba a manejar un colectivo, lo supe siempre porque era un mandato... No porque me lo inculcó mi viejo que nunca quiso que maneje un colectivo, pero... Pero era un tema mío, me encantaba el colectivo. De las cosas más lindas que hay es un colectivo, manejar un colectivo. No con gente arriba, pero sí. Y una vez que la pegaste, digo, en plena época de Floricienta o Padre Coraje, que todo el mundo te reconocía, ¿volviste alguna vez a subir un bondi? Bueno, tuve varias notas primero. Las primeras notas eran todas arriba de los bondi, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, viajé, viajé. En una época yo iba a Polka a ser Padre Coraje y me iba en bondi. Y después empecé a tomarme un remis porque era muy temprano las citaciones. Entonces también el bondi, esperarlo a las 5 de la mañana era... Pero a la vuelta sí, me tomaba el bondi. Muchas veces volvía con el colectivo, sí. ¿Y los compañeros no te decían nada? ¿Viste los del 71? No, no, a los compañeros de la 71 ya los había dejado de ver. No es que empecé a trabajar como actor y dejé de manejar. Ya había dejado de manejar y a los años empecé a trabajar. Entonces ya había un distanciamiento, pero siempre tuve un contacto con algunos. Siempre me llegaban los saludos a través de mi viejo, siempre me llegaban los saludos. Bueno, ahora me mudé vivo en Saavedra, así que le mando un saludo a toda la gente de Saavedra. Hace años que estoy viviendo ahí. Es hermoso Saavedra. Y bueno, y el 71 de Saavedra. Paso, o sea, vivo por donde... El 71 me pasa todos los días en la puerta de mi casa. Claro. Es karmático, te digo. Es karma, te sigue. Así que le mando un saludo a todos los compañeros de la 71 que pasan todos los días por ahí. Imagina el volón que cuando pasa el bondi por afuera. Sí, pero es el único bondi que pasa. Ah, bueno. Es el bondi. Viste que ahora les cambiaron el recorrido, no pasan más tantos por una avenida, ahora como que están más... Bueno, nosotros con la línea, con la 71, la vuelta nunca fue por avenida. Por lo general era que se... Es medio que te duerme un poco el recorrido de la vuelta. La ida sí era más por avenida, porque agarrábamos Maipú, Triunvirato, Corrientes, pero la vuelta, como eran todas manos para aquel lado, ahora Triunvirato hace unos años que se hizo mano y contramano. Sí, va bien. Pero en ese momento era todas manos únicas por allá. Entonces a la vuelta volvíamos por Sarmiento, después íbamos Rosetti, íbamos todos por calle... Yo me acuerdo que cuando era chiquito, o más chico, al colectivero lo veía como un señor. Y ahora son pibes de 20 años que estamos manejando el colectivo. Yo a los 21 años empecé. Claro. Cumplí los 21 y me fui a sacar el registro. Yo los veo joven, chiquitos, viste que están ahí, yo tengo 33, yo tengo grande, los veo chiquitos, qué loco eso. Manejando el bondi. Sí, bueno, yo lo manejé en Córdoba, me lo hago esto que soy de ayer. La primera vez que nos fuimos a vacaciones, a Córdoba, unas vacaciones, y estábamos con mi viejo y el chofer que también estaba en el colectivo, el compañero, Sergio Funino, un abrazo grande, Sergio. Y estábamos en Córdoba y yo tenía 12 años. En esa época teníamos un 11-14. El 11-14. El 11-14, sí. Y yo no podía más, todos los días estaba, dale, dale, déjame manejar, déjame manejar. Y nada, 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 no quería hacer. Esto no se hace igual, ¿no? Lo que cuento no se hace. Esto pasó hace mucho tiempo. Pasó en el campo, en Córdoba, hace que hace mucho tiempo. Eso, era otra vida, había otra vialidad. Por las dudas, sí. El pelado te está haciendo la multa ya, es terrible. No, bueno, insistí, insistí, porque nada, sos pibes, tenés 12 años, me volvía loco y lo agarré un mediodía medio entonado a mi viejo y le dice a Sergio, le dice, bueno, dale, que vaya a dar una vuelta ahí. Y me subí, me fui una vuelta más allá, nadie. Y fue lo mejor. La gloria. Sí, la gloria. Qué lindo. Che, ¿dónde naciste vos? Nací en Canadá. ¿En serio? Sí, por eso me dijiste internacional, por eso vine. ¿Naciste en Canadá? No dijo, Pela, que era internacional. Y bueno, bueno. ¿En serio naciste en Canadá? Sí, sí, en Montreal. ¿Por qué naciste en Canadá? Te hablo en francés, si querés, o en inglés. No sabía esto. Sí. No, no sé hablar nada de eso, pero de verdad, casual. ¿Tus viejos estaban de vacaciones? ¿Cómo fue? No sé. No, no, yo vengo de familia de inmigrantes, ¿no? Mis viejos son italianos los dos. Sí. Entonces, hubo una parte de la familia que inmigró de Italia, fue una hermana de mi papá, se fue a Canadá directamente. Entonces, quedó como dividida la familia, ¿no? Entre Canadá y Argentina. Ajá. Mi viejo fue de soltero, estuvo allá, estuvo laburando y después, por temas de salud de mi abuela, se volvió, ¿no? Acá a la Argentina. Sí. Y se quedó. Sí. Ahí la conoció a mi vieja, se casan, nace mi hermana mayor acá, Argentina, y deciden ir a probar suerte. Las cosas se ven que laboralmente no le estaban yendo muy bien acá y le agarra la locura de ir a Canadá, de probar de vuelta en Canadá. Cuando fue, había ido soltero, le había ido bien. Entonces probó. Lo que pasa es que es otra circunstancia. Irte ya casado con una hija a un país muy hostil, ¿no? Te digo porque no lo conozco, porque me volví al año y medio, pero por lo que cuentan todos. Sí, frío. Nada, es muy difícil, sí. Y sé que mi madre no lo toleró, ya había sido inmigrante una vez y serlo nuevamente en un país y aprender otro idioma y todo eso, se le iba a hacer muy difícil. Sí. ¿Naciste allá entonces y al año y medio te viniste acá? Año y medio, más o menos, estábora. ¿Cómo fue tu infancia, Fabio? Yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia. La verdad que yo me crié en... Volvimos de Canadá a Bécar, a la casa de mi abuelo. O sea que me crié hasta los 3, 4 años estuve en Bécar. Y después me fui a Bulogne, que son ahí toda la vida, ¿no? Hasta después de irme al Magro. Y tuve una vida, una infancia súper linda en la calle todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando podíamos jugar todo el tiempo en la calle. Todo el tiempo en la calle, andando en karting en la calle, jugando a la pelota en la calle. Siempre la calle era lo que más me gustaba y jugar a la pelota, ¿no? Y estar siempre... Sí, era otra época también. Otra época, no sé, porque siento que pasaban cosas y había peligros y estábamos un poco más al tanto. Siempre estaba, había robo. Vos te vivas enterando de las cosas que pasaban. ¿En qué zona era, me dijiste? En Bulogne. Bulogne, claro. No era capital, no era acá. O sea, en el interior o en las ciudades chiquitas se puede más. Todavía el día de hoy, en Villa María, en mi ciudad, mis sobrinos juegan en la vereda. Sí, pero no sé si sigue pasando. Para mí nos fuimos encerrando y ahí donde te digo que está en Bulogne, nosotros fuimos tú una generación de amigos que nos criamos en la calle, jugando a la pelota en la calle. Bueno, teníamos una calle que era de calle de tierra, ¿no? Después se asfaltó, pero era un barrio que estaba creciendo como muy parejo, un barrio obrero, ¿viste? De laburantes que sacrificándose, entonces no había muchas diferencias, todos más o menos curtíamos la misma onda. Vivía en una esquina, en la esquina de mi casa paraban todos, o sea, todos los más grandes, los más chicos, todos paraban en la esquina de mi casa y eso lo disfrutábamos mucho, nos gustaba. Siempre me gustó el barullo, me gustó la gente, compartir todo eso. Pero no hay nada más lindo de eso que la infancia del barrio, de jugar con los hijos. Sí, olvidate. Que te tengan que llamar al día de la noche, entrá, vamos para acá. Así me llamaba todos los días a mi vida, para ir al colegio a todo, porque lo único que no quería hacer era ir al colegio. No, no lo quería, no lo quería. La primaria fue muy difícil. ¿Ah, sí? Sí, muy difícil. ¿No había forma de llevarte? No, muy difícil, muy difícil. Durante siete años le rogaba todos los días a mi mamá que no me mande al colegio. Y fue difícil. Mirá vos. Sí, cuando podía, nada, me hacía el enfermo. Ahora ya estamos hablando y ya la sabe toda. Me ha llevado al hospital, cosas, pensando que estaba mal. Sí, un desastre. Qué turro. No quería saber nada, no la pasaba bien, no me gustaba. ¿Secundario? El secundario lo pasé bastante bien, bastante indiferente, pero ya estaba más grande, entonces disfrutabas otras cosas, escuchabas bandas, te ponías, no sé, cortíamos otra historia en el secundario. Claro, claro. Pero la primaria, sí, no me gustaba nada. Para nada. Estudiar, hacer la tarea, no, no, era imposible. ¿Tu familia era una familia de clase media? Sí, laburante. ¿La pasaban bien o tuviste épocas de haberle ajustado el...? No, no, hubo época de ajuste. A ver, laburante, sacrificio, mucho sacrificio y el plato de comida siempre estuvo. Es muy difícil que no haya un plato de comida también en una familia italiana, ¿no? Hoy pensaba eso, hoy me acordaba de eso, porque hoy fui a la compañía de mi mamá a hacer unas cosas y volvimos, y no habíamos almorzado. Y dice, almorzate, no, no, estaba con mi mujer también, y la veo que agarra una papita así, ¿no? Y una cebollita así, y le digo, ¿y qué vas a cocinar con eso? Y se mandó, loco, terminó haciendo una olla así, ¿me entendés? Con un tomatito y eso, y fueron unos fideos con papa, con esto, y unos garbancitos que tenía ahí. Y comés, ¿me entendés? O sea, y yo estoy acostumbrado a esa comida, esa comida que es lo que hay, ¿me entendés? Lo que hay se come. Sí, sí, sí. Y tuve la suerte, de verdad, de no haber pasado hambre, nunca lo pasé. Pero después, otras limitaciones que hemos tenido, sí, ¿no? Con respecto al colegio, de no tener plata para lápices, no tener lápices, muchos sacrificios. Mi vieja vendiendo una cadenita que le había quedado de Italia de algo, para poder comprarle a mi hermana unos lápices de color, una cajita de seis lápices, o cosas así que... Pero viste cómo se te graban esas cositas. Sí, claro, por supuesto. Uno es eso también, ¿no? Uno lo vio. Sí. Y me costaba igual verlo de chico, ¿no? Porque uno no entendés. No entendés. No entendés. O te dicen, mirá que tu papá se está fundiendo, o se está... Te lo dicen y vos, viste, como que cargás con una cosa encima... Todos la hemos pasado. Sí. Pero no entendés también, me costaba entender de chico las diferencias. O sea, me costaba entender cómo, o sea, qué es lo que había pasado en la vida para vos estar viendo esa situación y otros curtiendo otra situación totalmente distinta, ¿no? Tampoco nada de exacerbado, de lujos y eso porque uno no vive en el Palacio de los Sanchorena. Pero ya de chico veía esas diferencias y me acuerdo... No sé si les pasaba todo, por ahí les pasaba todo. Creo que sí. Siempre hubo diferencias de clase. Viste, y me generaba en ese momento un cierto conflicto. ¿Ah, sí? Sí, me generaba algún conflicto. Viste que inevitablemente los chicos como que se separan entre los que... Es que... Yo me acuerdo que los que tenían cuatriciclo eran los de plata y después estábamos los que teníamos en la bici. Bueno, pasaba. Y tuve amigos muy generosos además, muy generosos. De verdad, muy generosos. Amigos de familias que podían tener otras posibilidades y han sido sumamente generosos. Pero conmigo y con los otros amigos, por eso digo, no era un tema... Ellos por ahí les venían las diferencias desde otro lugar, ¿no? Desde otra óptica y les pasaría otras cosas también porque cuando sos chico realmente es difícil entender esas diferencias. Siendo vos el que tenés más o siendo vos el que tenés menos, ¿no? Es raro. Porque el que tiene más también sufre. Por eso te estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que el que tiene menos... Se genera algo. Son como pequeñas rupturas que empiezan a aparecer. Hasta que después, ¿viste? Empezás... Seguís creciendo y empezás a comprender algunas cosas y listo. Pero hay momentos que se arman. Claro, que no debe ser fácil para el pibe que imaginate que tiene algunas posibilidades y tiene un entorno que es distinto. No, yo tenía un compañero que tenía plata y todos le decíamos, pero vos porque sos rico porque quería con un juego de magia comprar en Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos eran las películas en Estados Unidos. Entonces, ah, vos porque sos rico, le decíamos, y se largaba a llorar. También él lo sufría. Sí, claro. Se veía la diferencia. Sí, por supuesto. El chiquito es cruel, el chico te va a decir, ah, vos sos rico, vos sos neguita. Sí, y además hay un momento que no podés entender cómo, porque lo querés y es tu amigo y sin embargo hay un momento que a mí te enojabas, te enojabas con las circunstancias. Y a él, a los otros les debería pasar lo mismo también. Sí, 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 sí. Che, te recibiste y te fuiste directo a trabajar al bondi cuando terminaste el secundario o estudiaste. No, no. Terminé el secundario y yo empecé a trabajar en la línea 71 como recaudador. Ajá. O sea, ahí venían, agarré la última época de las chiveras que venían con los boletos y la plata. Entonces juntábamos, contábamos plata, controlábamos los boletos y eso. Y ahí al toque aparece el tema de las máquinas y las monedas y le sacábamos las monedas, descargábamos las máquinas. Y eso lo hice mientras estaba haciendo quinto año, hacía eso. Cuando terminé quinto año, la verdad que quedé en un momento raro, porque no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, no entendía bien. Tenía mis amigos que muchos ya estaban, se habían anotado en el CBC, tenía como direccionado qué y yo no, no había nada que, no me conectaba con nada. Y me fui a laburar, me fui a laburar en una empresa de lácteos, conocida. Estaba en la parte de expedición, estuve ahí un tiempo, un año y pico. En un momento me di cuenta que sentía que no podía, que no me vi ahí, viste. Estaba haciendo, me acuerdo, unas cuentas y fue como que empecé a hacer cálculos y calculé cosas de mi vida en cosas matemáticas. No sé, fue raro, un momento raro. Y me di cuenta que no quería estar más ahí, que no podía, que no era lo que quería. Tampoco sabía bien qué quería, pero eso no lo quería más. Y de ahí me fui y me anoté en Economía, en el CBC, en la UBA. Y al mes que estaba cursando Economía, no sé si había llegado al mes, a Jean Martínez, me encuentro con un amigo de toda la vida, Seba Rubio, Chechi, que él estaba haciendo el CBC de Comunicación, nos encontramos ahí y le digo, vos sabés que estoy viniendo acá, pero no sé si quiero hacer esto. Y me dice, yo también, amigo de los siete años. Claro, de chiquito. Y entonces estábamos así, empezamos a hablar y fue el primero que le cuento y le digo, vos sabés que me gustaría estudiar teatro. Quisieras, no sé, ser actor o estudiar teatro. Le digo, pero no tengo la menor idea, Seba. No venimos de un contexto que es muy fácil hablar o manifestar el tema de estudiar teatro. Me entendés, no estaba, ahora está como más la boca de todo. Sí, sí, está perfecto. ¿Tu viejo le dijiste, ve teatro y qué? No, eso vino. Ahora teatro. No, ya, no, olvidate. Pero en ese momento, entonces, fue una comunicación. Tuvimos un momento muy lindo porque fue un descubrimiento de los dos. Él me dice, me pasa lo mismo. Claro. Le digo, me estás jodiendo, vos también. Me dice, sí, tengo ganas, me gustaría. Bueno, y ahí empezamos a hablar y nos fuimos. Me dice, está la Casa de Cultura de Villa de Lina, que había una Casa de Cultura que creo que sigue estando. Fui a averiguar, me anoté en la primer clase, fui a la primer clase y fue el momento de confirmación de decir, esto es lo que quiero. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Ahí tuve a mi primer maestra, Adriana Colombo, una gran docente, una gran maestra. Y me fui de ahí, le avisé a él y a la otra clase empezó él. Y yo le, es actor también, es un stand-upero, un genio total. Así que... ¿Y cuál fue tu primer laburo así en tele? ¿Cómo llegaste a la tele? Y haciendo casting. ¿Haciendo casting? Sí, dejando material y haciendo casting. Hice... Mirá, de las primeras cosas que hice fueron dramatizaciones en el programa de Mauro Vial, el que tenía en América. En la época de Samantha. No, ¿qué hacías ahí? Nada, hacíamos, no sé, ponerle, había un caso de la banda de Los Chicos Bien, que robaban autos, que eran de Urquiza. Sí. Los habían agarrado, me parece, no sé qué. Entonces íbamos un rato y se hacía esa dramatización en blanco y negro, ¿no? Todo parecía dramatizaciones. Y hacíamos esa, otra que nos vestíamos de payaso y robábamos de payaso. Esas fueron como las primeras cositas, los primeros bolos, ponele, que hacíamos. Después, después de ahí, no, me costó bastante. Iba a los casting, me costaba, hacer las audiciones, me costaba mucho hacer las audiciones, ¿viste? Te ponen, es una situación rara, estresante. Y se ve que no le agarraba la mano tampoco a hacerla, hasta que en un momento, cuando también pensé, dije, bueno, ¿viste? Cuando relajás y decís, bueno, no me importa, no, ya está, se van todos. Aparece, me llama de Telefe, que había un casting para Resistiré. Y ahí empecé a hacer una audición, hice como cuatro o cinco audiciones ahí para distintos personajes. Y arranco ahí haciendo una participación de un bolo que hacía la pareja de Sebastián Pajoni en ese momento. Hacía un pibe que era un barman, Javier se llamaba. Sí, Sebastián Pajoni estuvo acá, que ahora está haciendo una obra de teatro con respecto a la dictadura. Viste que en la vida real el papá de su mejor amiga era el que torturaba al papá de Sebastián en el pueblo. Mirá, no sabía eso. Sí, y ahora está haciendo la obra de teatro con eso. ¿Estuvo acá el otro día? No, no sabía. Yo lo conocí ahí, en ese momento creo que estaba trabajando también en Italia, estaba una persona bárbara. Para mí fue un gran compañero. O sea, tu primer laburo fue ahí en Resistiré. Sí, sí. ¿Y tuviste que hacer de gay? Sí. ¿Primer laburo así de entrada? Sí. ¿Te costó? No, ¿por qué? No, porque el actor... ¿Pero por qué? ¿Por algún prejuicio? Sí, por los prejuicios, claro. Tu familia italiana, tu viejo, imagínate... Pero ya estaba un curado espántico, ¿no? Imagínate. Mi viejo... Después de que ya definí, dije, quiero estudiar teatro y ya está, ya está, listo. ¿Cuándo le dijiste qué onda? No, bueno, hubo algo. Yo esto se lo manifesté a los 14 años. La primera vez que dije que quería estudiar teatro. 14 años tenía. Salí de una clase de teatro en el colegio, subí al escenario y me impregnó, me quedó marcado el olor. Y lo tengo todavía, el olor del escenario. ¿El escenario? Sí, sí, impresionante. Me bajé de ahí, me fui al kiosco, mi vieja tenía un kiosco en ese momento. Estaba laburando en el kiosco, paso a verla y le digo, vieja, 14 años, ¿eh? Ahora veo a los pibes 14 años, no puede ser. Fui a los 14 años y le digo, no me mandé más al colegio, no quiero más, no, le dije, no quiero que te, no te quiero poner más en gastos. Llegué a un colegio que era subvencionado, pero que se pagaba y hacía un sacrificio muy grande. Yo los veía, la verdad, haciendo un sacrificio muy grande y dije, te libero de todo gasto porque no voy a estudiar más, ya sé lo que quiero hacer, voy a estudiar teatro. Boleones. Ah, la cara que puso la gringa fue una cosa tremenda y le digo, sí, sí, yo ni siquiera sabía dónde se estudiaba, aquí, nada, nada. Y me dice, bueno, hablá con tu papá entonces y listo. Y ahí le digo, no, no, olvidate, le digo, no, vieja, ¿por qué no hablas vos con papá? O sea, empezá a hablar vos, claro, no, me dice, hablá vos, plantá, andá, decíle vos a tu papá, le digo, no, bueno, y ahí empiezo a hablar con ella, seguimos en la conversación hasta que defino y me dice, bueno, mirá, hagamos una cosa, terminá el ciclo básico, hacéis hasta tercer año y después fíjate lo que quería hacer, después si no querés estudiar más y querés, no sé, después fíjate lo que quería hacer, pero tratá de terminar el ciclo básico. Y eso en algún punto me liberó también, porque fue como que me relajó, ¿me entendés? Fui, terminé el ciclo básico y después, sí, lo que hice fue cambiarme de colegio, iba al industrial y dije, no, voy a hacer un año más, ya está, me cambié y me fui a un nacional, el nacional de Martín es un anexo que hay en San Isidro y ahí egresé y estuvo buenísimo, fueron dos años alucinantes, cuarto y quinto años fueron alucinantes. Sí, ese está en la casa de Don Bosco. Sí, señor, ahí a una cuadra, casi me trunchí vaso, pero... Lo tengo al diri, acá al frente de la pelada de la heladería me dice, me está tirando datos directos. Sí, muy bien, vamos, qué grande, sí, señor. Saliste de Resistiré y después, ¿qué siguió? Padre Coraje. ¿Directo Padre Coraje? Directo Padre Coraje. Fue el año siguiente, 2003, 2004. Yo estaba haciendo Resistiré y la verdad que me pasó también que, no por un tema de prejuicio y del personaje, sino que me costó adaptarme al principio, porque es muy raro, vos venís que esto que el otro, pero de golpe vos te encontrás que estás en un camarín y pasa el negro de Charry, pasa este, ¿entendés? Claro. O sea, Dani Fanego, tremendos bestias de actores que vos los ve en la pantalla, que los veía en la pantalla. Fina estaba Fabián Benes. Claro, claro, era tremendo, y de golpe vos tenías que compartir una escena con ellos o algo, y a mí me ponía, yo me ponía muy nervioso, sí, sí, tratás de disimularlo, pero la verdad que era como muy fuerte y no lo podía disfrutar, loco, no podía disfrutarlo, no lo podía disfrutar, y hasta que en un momento dije, bueno, a ver, si no es por acá, te vas y ya está, pero si peleaste por esta posibilidad, está bueno. Esperá, ahora volvemos a Padre Coraje, ahora volvemos a la transición, tú vas a hacer una pausa de un minuto y medio, después de la pausa de un minuto y medio venimos con la segunda parte y ya el final de este mano malo, porque la verdad que está para seguirlo un rato largo. Hacemos pausa cortita, un minuto y medio.